El debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Parece franco el aplauso, pero siempre me pregunto si siempre es franco. ¿Y por qué inicio de esta manera? Porque el tema de hoy es si los argentinos realmente somos claros. Si somos claros al dirigirnos unos a otros, si somos claros en nuestros comportamientos, empezando desde arriba hasta abajo. En este caso está con nosotros Hernán Caire, y te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Yo creo que en tren de ser claros, la dificultad que tiene el pueblo reclatencio, los argentinos en particular, en encontrar un sentido transparente a las palabras y a los conceptos, tiene que ver con el entorno, la sinopsis, que es la periferia de todo ser. Y esa periferia, cuando recibe los estímulos externos y no puede decodificarlos de una manera que decante hacia unos márgenes paralelos, se torna de una difícil intelección para los terceros. Yo creo que este es el problema que nos ha complicado a todos en ser claros. Bueno, vuelvo a vos. Después de estas disquisiciones, seguro que por ahí nos querés agregar. Sí, mataría que se explique mejor, ¿no? Como que no es claro. Claro, no es claro. Muy técnico. Con todo respeto, no, pero hay gente de todos los niveles sociales que por ahí está hablando para un sector, no para todos. Usted, ¿su trabajo es diáfano? Mi profesión es, ya no aplaudir, es reírme, ¿no es cierto? Hoy disfruto de mi profesión, soy muy feliz y río. Río. Tenemos risas que son onomatopéyicas. Por ejemplo, la clásica risa onomatopéyica argentina es la de Carlitos Balá. Sasa, 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 sasa. Pero tengo, por ejemplo, infinidad de risas. Por ejemplo, sí. Me veo, me veo, me veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un vasito de agua. ¿Estás llorando? Bueno, después de todas estas risas, sinceramente a mí hasta me duele acá el plexo brachial. Les digo. Se me ocurrió algo para pedirle. Pará, hermano. Es un serpado. No, no lo de eso. Es un asqueroso. Sacá de agua. Sacá de agua, loco. Sacá de agua. ¿Tienes que hacer reír? ¿La podés cortar? Pará, pará, hermano. Pará, pará. No, no tengas esa mala obra. Javier, Javier. O Leo. Sáquenlo un ratito. Se calme que vuelvo a entrar. Tranquilízate. Lo heterogéneo hace lo homogéneo, dijo un filósofo. En este caso estamos tratando de si los argentinos somos claros o no somos claros. Y entonces es muy importante para eso de golpe traer un caso, un tema que se trata de dislalia. La dislalia es hablar con dificultades. O sea, no es clara la dicción. Para eso tenemos aquí un médico, un colega, que ha venido porque él se dedica a esto, tiene una especialidad, trata a este tipo de pacientes. Y por supuesto también ha venido una señora que es la señora que tiene este problema, que es una tartamudez. Cuéntenos su sapiencia sobre todo esto. Bueno, yo investigando, traté de buscar la forma de aliviar o corregir este tipo de dificultades en la adicción. Bueno, en este caso el que se está tocando es el de la tartamudez. Dígame si está cómoda. A ver, ahí, ahí va mejor. Vio que en las expresiones como el hay, no tartamudean. Dicen hay y no hay tartamudez en esas expresiones. Por supuesto, no me interrumpas. El azul, que es energía. Le tapamos los oídos. Muy bien. Usted anula unos sentidos para que ella focalice y se concentre en el sentido que necesitamos. Pero escúcheme, señor. Hay distintos sentidos, no son solamente dos. ¿Usted cómo puede, señor, anular los otros? Usted déjeme que yo sé lo que estoy haciendo. Muy bien. Esto es también un punto de presión. Las yemas contra las yemas. Y vamos a hacer lo siguiente. Eso es. ¿Qué número de matrícula tenía? ¿Qué número de matrícula tenía, doctor? 55.555. M. M. Eso es. Ahí está. A ver. ¿Podés hablar ahora? Con los ojos cerrados, por favor. Concentrate. Todo tiene que... Acá. Concentrate en tu garganta. ¿Cómo no le escucho? ¿Ves? Sigue tartamudeando. No, esta señora no es tartamuda. Es imbécil. No. Me hace quedar mal a mí. Escúcheme. Pará. Esto es una chantada. Esto es un chanta. Ve, 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 ve. No, no. Pero vos te das cuenta de lo que hace. No la toqué más porque se va a retardar. No, señor. Marido. No, no lo hace. Pará, cortá. Escúchame una cosa. Me hace quedar a mí. ¡No, che! ¡No! ¡Chino, comparen! Mauro Viales. Doctor, déjese de joder. ¿Cómo me trae un médico así? No, yo no lo traje. No. No. Yo no lo traje. Esto lo trajeron el equipo de producción, director. Yo traje al licenciado, Félix Andrade. Yo traje al licenciado. Es un chanta. Esto es de los que salen, que hacen los avisos en los diarios. Eso es lo que es. Es un chanta. Estas son las medicinas alternativas. Me las estoy bancando acá. Estoy exponiendo todo lo que yo sé. Miembro de la Academia Americana de Pediatría me trae esta porquería. Le pregunto qué matrícula nacional tiene y ni sabe. Es un mentiroso. Tiene que ir preso. Perdóneme, señora. Escuchame, perdón, Hernán. No, todo bien. No, sentate. Che, me dejan pedirle perdón, por favor. Es un bolonquia. Vení, vení un segundo. Vení un segundo porque sinceramente te lo pido. Perdoname. No, pero no tiene nada. Pero vos tenés que poner calma en el piso, doctor. No podés... No, no, no. Escuchame. No, ahora vamos a seguir con el licenciado. Vení un segundo y te vamos a tratar el tema en serio. Señora, por favor, retírese. Me están pidiendo un chivo. Me están pidiendo que te vestimos en tal lado. Nada. Le dije, vengo con mi ropa. Esta es mi ropa. Es mi ropa. Me la pago yo, mi ropa. Me hicieron poner los zapatos de acá para estarlo enfocando. Y que contara hasta cinco para empalmar. Porque los zapatos, el doctor lo calza fulano. Y sabés cómo tengo los pies. No me los aguanto con el calzado que me dieron. Tengo los dedos así todos rotos. Estoy harto. Toma, asistente vos. Llévatelo que me he pedido. Ahí tú lo tenés. Tranquilo, maestro. No, pará un poquito. Pará. Andate de acá. Andate de acá. ¿Sabés lo que podés hacer? Constanza, me trae la pastilla sublingual, por favor. A ver si todavía se me tapa una corona. Está mal, ¿eh? Tranquilo, maestro. No se pongan nerviosos. No, por favor, maestro. Por favor, maestro. Gracias, gracias. Todo bien. ¿Sabés dónde te podés meter el rating? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Sabés dónde te lo podés meter? Pétételos en la sangina pultasia. Métételos en el oxipucio, el rating. Métételos en los catarros de vías superiores. Métete donde vos quieras, el rating. ¿Querés que te diga la verdad? No, estoy podrido de esto. Porque, mirá, la prosperidad no cambia a las personas. Sinceramente, las desenmascaran. Esta es una joda de Tinelli. ¡No! ¡Nuestra Diagono, Lorenzo! ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la carrera? Tinelli, ¿dónde está? No, 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 no. Tinelli, ¿dónde está? No, 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 no. ¡Necítanse! Gracias por ver el video.